Hola, hola, como siempre, un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal. Yami Resport, la Casa del Deporte Cubano Internacional, Selecciones Cubanas y Atletas Cubanas en Cuba por el Mundo y el amplio universo deportivo. Señores, rodó la pelotica, rodó la pelotica en la Champions 2024-2025 y hablaremos de los principales resultados de esta segunda jornada. Hablaremos, por supuesto, de la tabla, hablaremos de las sorpresas, de lo no esperado, de lo que nos ha llamado la atención. También haremos nuestros comentarios, como siempre digo, desde nuestros puntos de vista muy particulares, de cómo vemos la competición, si nos gusta el formato, si no nos gusta, quiénes son los equipos que hasta este momento están sorprendiendo, quiénes son los equipos que no lo están haciendo bien. Hablaremos, por supuesto, de cómo se están jugando los partidos y hablaremos de que, viendo lo que hemos visto hasta ahora, cuidado que puede haber sorpresas. Y comenzó la jornada número 12. Uno de los partidos que vamos a comentar, RB Salburgo, se vio sorprendido en su propia cancha por el Bretois, el Stade Bretois, el Bret, como también se le dice, de fútbol francés, un equipo que lo viene haciendo muy bien, que lo ha hecho muy bien en su liga. Esa liga que muchos llaman erróneamente liga de ganajeros. Pues no, la liga francesa tiene calidad. La liga francesa es una liga muy competitiva. En otro resultado, Dortmund le endosó 7 al Celtic de Glasgow. El Celtic de Glasgow sabemos que es protagonista, es uno de los clubes grandes del fútbol escocés, junto al Rangers de la capital escocesa. Pero, sin embargo, el Dortmund fue demasiado, le pasó por encima como una planadora. En otro resultado, el PSV de Antiguo Holanda, hoy Países Bajos, Netherlands, empató, perdón, 1-1 con el Sporting de Portugal, otro de los grandes del fútbol de Portugal, uno de los que viene haciendo historia en el fútbol de allí, del fútbol de Portugal, por muchísimos años. Barça, 5-0 John Boy. Muchos decían, oh, pero le ganó al John Boy, un equipo que estaba muy mal en Suiza. Señores, el John Boy, un equipo de la ciudad de Barna, allí en Suiza, es un equipo de los grandes, es un equipo que ha tenido muy buenos resultados, allí en el fútbol de Suiza, y el Barça hizo lo que tenía que hacer, si tiene un rival asequible, pásale por encima. El Barça jugó, un Barça con un baraje ofensivo impresionante, un Barça con variantes, un Barça con un Rafinha enorme, que se gastó un partidazo, un Barça con un Lamin-Yamal que no tuvo su mejor partido, pero aún así aportó, un Barça que está para cosas mayores. En otro de los resultados, Bratislava, de la República de Eslovaquia, cayó 0-4 en su cancha hasta el City, City Guardiola, un equipo que este año está teniendo altos y bajos, no es el City que nos tenía acostumbrados en temporadas anteriores, veremos qué pasa más adelante. El Leverkusen de Xavi Alonso, el flamante campeón de la temporada pasada del fútbol alemán, sigue, sigue, sigue con su buen paso, derrotó a otro de los históricos del fútbol de Europa, de los históricos de la Champions, el Milan de Italia, un Milan que no lo está haciendo bien este año, acaba de perder y sabemos, repito, uno de los grandes de la historia de la Champions. Arsenal de Arteta, técnico español que estuvo bajo la tutela guardiola por muchos años, le ganó 2-0 al PSG de Luis Enrique, un Luis Enrique que asumió la mea culpa, como se dice en italiano, mea culpa, y él se hizo responsable de la debacle. Benfica, el otro de los grandes del fútbol de Portugal, le ganó 4-0 al Atlético de Madrid, batacazo enorme para el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que no termina de dar ese paso, no termina de demostrar el gran equipo, la gran plantilla que tiene. Yo vengo diciendo que más allá de que es cierto que gracias al Cholo Simeone, el Atlético de Madrid regresó a la élite de fútbol español, pero para mí su ciclo ya está terminado. Y ojo, que si no hay un buen resultado en esta Champions, para mí termina el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid. Leipzig de Alemania cayó 2-3 entre la Juve, una Juve que está en un proceso de renovación, pero que lo viene, ha arrancado muy bien la temporada. El Lille, otra de las sorpresas de la jornada. Lille, francés, un equipo, yo diría, de nivel medio allí en Francia, sin embargo fue un equipo muy disciplinado, un equipo muy, 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 muy ajustado tácticamente, siguió a pie de la letra su plan táctico, el plan táctico de su técnico, y derrotó 1-0 Madrid, un Madrid que viene siendo el campeón, viene de haber sido el campeón de la Champions, un Madrid que volvió a mostrar lagunas en defensa, un Madrid que no creó mucho peligro, un Madrid que es un equipo partido, un Madrid que no tiene conexión entre líneas, que no obtiene fútbol realmente, es la realidad. Aston Villa derrotó 1-0 al Bayern, el Aston Villa dio otro de los campanazos, derrotando al gigante Bayern Munich 1-0, y el Dinamo de Zagreb, también un buen resultado para ellos, empató 2-2 con el Mono, inclusive fueron ganando 2-0, sin embargo el Mónaco logró empatar el marcador. Perdón, en cuanto a la tabla después de estos primeros resultados, ustedes saben que con este nuevo formato, clasificarían a la próxima ronda, o sea, al adoptado de final, los primeros 16 equipos en la tabla general. Marchan primero el Dortmund con 6 puntos, todo esto por gol a veraje, el Brest segundo con 6, el Benfica de Portugal también tiene 6, el Brest de Francia, el Leverkusen tiene 6 puntos, el Liverpool tiene 6 puntos, quinto, sexto, Aston Villa con 6, séptimo la Juve con 6, 7 con 6 puntos, ahora a partir del octavo, el City tiene 4, son los que clasificarían directo ya en este momento, si fuera el momento de pasar a la próxima ronda. Noveno va el Inter de Milán con 4 puntos, décimo, el Esparta Praga, el Esparta Praga de República Checa tiene 4 puntos, 11, el Atalanta de Italia con 4 puntos, en la 12 posición, la posición número 12, el Sporting de Lisboa tiene 4 puntos, 13, Arsenal de Inglaterra, del fútbol inglés tiene 4 puntos, 14, Mónaco tiene 4 puntos, el francés, el equipo francés, 15, en el lugar 15, el Bayern Múnich de Alemania tiene 3 puntos, 16, en el lugar 16, Barça con 3 puntos, y ya después en Madrid con 17, hoy, si se diera hoy el cierre para pasar a octavo de final, el Madrid estaría afuera, porque clasifican los 16 primeros, 17, tiene 3 puntos, y peor aún el Atlético, posición número 23 con 3 puntos, y después, más hundidos, dos grandes de fútbol europeo, el PCE, posición 24, con solamente un punto de 6 posibles, y el Milan, escuchen esto, lugar número 32, 0 unidades de 6 posibles, realmente muy mal arranque del Milan, y va a ser muy difícil que logre colarse, entre los 16 primeros, contra los comentarios generales, lo que vemos, nuestro punto de vista, el arbitraje está en el momento, muy aceptado, muy bien el trabajo del Barra, hasta ahora, lo que hemos podido ver, ha sido muy, muy, muy positivo el arbitraje, esperemos que siga así, hasta la final, y que no tengamos cercano de arbitrales, en favor de ningún equipo, absolutamente de ningún equipo, con 24 equipos, yo pienso que sería mejor, 36, hay equipos que realmente no están al nivel, yo pienso que con 24 equipos, y de los 24 de la primera etapa, clasificaran los 16 primeros, ya octavos, sería aún más competitiva, más llamativa, más interesante, los equipos chicos, se la rifan, ponemos el ejemplo del Lille, ponemos el ejemplo del Dinamo Zagreb, contra el Mónaco, se la rifan, juegan de 2x2, le están faltando el respeto, a los grandes de Europa, se están jugando partidos, con muchísima intensidad, la grada me llama mucho la atención, es un espectáculo, lo que está pasando, en la mayoría de los estadios, sobre todo los estadios, estos de los equipos pequeños, vemos el Girona, por ejemplo, el debut del Girona, en Champions, allí en su cancha, fue realmente un espectáculo, digno de admiración, digno del respeto, para ese club del fútbol español, para sus aficionados, para su directivo, Las Palmas, me quito el sombrero del Girona, colarse entre los gigantes de Europa, y haber dado un espectáculo, como el que dieron, perdieron en los minutos finales, pero dieron un gran partido, hay que decirlo así, muy bonito, lo que pasó allí, en la cancha del Girona, y lo otro que me llama la atención, que viendo los resultados, hasta este momento, no, 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 den, por hecho, que no puede haber grandes sorpresas, que grandes equipos, que históricos de fútbol europeo, se queden fuera, de la próxima etapa, no es lo mismo, en la etapa anterior, que eran grupos de cuatro, muchas veces te tocaban, uno o dos equipos, ya muy, muy asequibles, y era realmente fácil, pasar a la próxima etapa, hoy no es así, vas a jugar, ocho partidos, contra rivales, muy, en unos casos difíciles, otros no tan difíciles, pero un rebalón, contra equipos, de los llamados menos débiles, menos fuertes, perdón, te puede costar caro, vaya allí, vaya allí a la caja de comentarios, y déjenos sus criterios, que piensa usted, de esta Champions, le gusta el formato, de la actual de la Champions, si o no, señoras, si no me conocen, mi nombre es Yamil Hernández Alonso, periodista cubano, radicado en la Florida, vaya allí, a YouTube, busque Yamil Sport, suscríbase, y denle click a la campanita, para que esta gran familia, siga creciendo, y compartan, 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 como siempre les digo, gracias por su compañía, gracias por su sintonía, gracias por su complicidad, Dios los bendiga, y nos vemos, en el estadio. Gracias por ver el video.